Casa moderna en entorno natural, en venta en Jarabacoa, La Vega, República Dominicana. 860 metros cuadrados de terreno. 300 metros cuadrados construcción. El primer nivel tiene Sala Comedor Cocina Dormitorio con baño y closet Medio baño Terraza perimetral Terrazas posterior El segundo nivel tiene Balcón común Tres dormitorios Dos baños Precio, 380 mil dólares También cuenta con Área de patio Piscina infinita con calentador Gazebo con área de grill Vestidor y baño Cuarto de máquina Área de lavado más dormitorio de servicio Área de juegos de niño Cocina fría y cocina caliente Área de billar Año de construcción 2022 Proyecto cerrado Seguridad 24 horas Fácil acceso Para más información, no dudes en contactarnos. Estamos a tu disposición para asistirte con esta u otras opciones. Más noticias Como en welles Juntos ¿Cuál es en el ejercicio tempestad? Año de mi Zlaté ¿Cuál es en la Twitch?